Báñar hay que pasar el peine a esos animales y bañarlos, necesitan bañarse a todos. Barrer, trapear, bañar a Mimi. Con solo pasarles el peine y tirarlos en el agua con cloros, ayuda bastante. Ahí está, ahí está, en el chin. De las pulgas. Pero él no lo haces. Mira, qué jodido. Es heavy. Ya no encuentro esternos. Genesis, Exodus, Leviticus. 510. Lo que pasa es que Dani, cada día tengo menos vistas y los antiguos, no sé, no me sirven. Triunfo de los judíos. Ahí me quedé. Mira, mamá. ¿Qué número es? Mira, mira. Mira. Muy bien. Mira. No, no permita eso, que lo lame, le echa toda la saliva al pobre gato y después lo va a picar las pulgas. No dejes que haga eso. ¿Qué hago? Quitalo. Ay. Porque no es gata. Quitalo. Me decías, gata. No. Me decías. Quité a ese gato de ahí. Pobre gato lo está a la mierda, echándole saliva. Quitalo. Sí, mi amor. Tú no es gata. Él solo se va a quitar, ¿ya ves? Ay, mierda, mi puta. Como que fuera acá hasta usted. ¿Qué pasa con ellos? ¿Se fue a acostar el niño? Está acostado. Está esperando. Y se van a acostar aquí encima de la almohada esto. Wow. Triunfo de los judíos. El edicto y la orden del rey debían ejecutarse el día 13 del mes 12, que es el mes de Adar. Los enemigos de los judíos esperaban dominarlos ese día, pero ahora se habían invertido los papeles y los judíos dominaban a quienes los odiaban. ¿Cuál capítulo es? Ya es el 9, te dije, hombre. Gracias. En todas las provincias del rey Azuero, los judíos se reunieron en sus respectivas ciudades para atacar a los que procuraban su mina. Nadie podía combatirlos porque el miedo a ellos se había apoderado de todos. Los atrapas, los intendentes y los administradores del rey apoyaban a los judíos porque el miedo de Mardoqueo se había apoderado de todos ellos. Mardoqueo se había convertido en un personaje distinguido dentro del país real. Su fama se extendía por todas las provincias y cada vez se hacía más poderoso. Los judíos mataron a filo de espadas a todos sus enemigos, los mataron y los aniquilaron e hicieron lo que hicieron con quienes los odiaban. En las ciudades, en las ciudades, en las ciudades, en las ciudades de Susa, mataron y aniquilaron a cientos de hombres. También mataron a Paisata, a Talfón, a Tupasa, que eran los diez hijos de Paisata, hijos de Amán, hijo de Amedata, el enemigo de los judíos, pero no se apoderaron de sus bienes. Ese mismo día, al enterarse del rey del número de muertos en la ciudadela de Susa, le dijo a la reina Esther, si los diez han matado y aniquilado a quinientos hombres y a los diez hijos de Amán en la ciudadela de Susa, ¿qué no habrán hecho en el resto de las provincias del reino? Dime, ¿cuál es tu deseo? Y se te concederá, ¿qué otra petición tienes? Se cumplirá tu deseo. Si a su majestad le parece bien, respondió Esther, José dale permiso a los judíos de Susa para prorrogar hasta mañana el edicto de este día, y permita que sean empalados en la estaca de diez hijos de Amán. ¿Qué se hiciera así? Se emitió un edicto de Susa, y los diez hijos de Amán fueron empalados. Los judíos de Susa se reunieron también el día catorce del mes de Adán, y mataron ahí a trescientos hombres, pero no se apoderaron de sus bienes. Mientras tanto, los judíos restantes que estaban en las provincias del rey, también se reunieron para defenderse y librarse de algunos enemigos. Mataron a setenta y cinco mil quienes los odiaban, pero... Yo no puedo seguir leyendo. Pero tampoco se apoderaron de sus bienes. Esto sucedió el día trece del mes de Estadar, el día catorce descansaron, y los celebraron con alegre y bonquete. Ya no puedo seguir leyendo, que no sueño. Muy bien, gracias. Hola. ¡Gracias!